Bienvenidos a Hechos Internacionales. Recibe un cordial saludo de parte de quienes trabajamos para llevarte diariamente la mejor información sobre Venezuela y el mundo. Un alto funcionario de Nicolás Maduro contrató a un bufete de abogados de Washington que también representa a Turquía, asumiendo el control de otro equipo legal que se retiró el mes pasado tras una protesta de los críticos que lo acusaron de colaborar con un régimen represivo. El abogado Buck Asterman se negó a comentar sobre la naturaleza de trabajo para el inspector general de Maduro, Reinaldo Muñoz, además de decir que se centraría en sanciones y cuestiones de derechos humanos. Dijo el viernes que las mismas sanciones estadounidenses al régimen de Nicolás Maduro pusieron límites estrictos a lo que puede decir y hacer en nombre de su cliente, pero defendió enérgicamente la decisión de Asterman Partners de representar a Muñoz, dejando de lado las llamadas del senador republicano de Florida, Rick Scott, y otros para que los abogados se mantengan alejados del brutal régimen de Nicolás Maduro. No vamos a doblegarnos a los dictados políticos de Florida, dijo Asterman, pero no me gusta cuando a las personas se les niega la representación. Este es el segundo intento del régimen de Nicolás Maduro en menos de un mes de encontrar un cabildero que se enfrente con la administración Trump para impulsar el diálogo y el fin de las sanciones. La firma anterior, Foley & Lerner, rescindió un contrato de cinco meses por 12.5 millones de dólares luego que Scott en una carta instó a sus colegas del Senado a boicotear la firma. En una presentación ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el viernes, Foley dijo que había transferido a Asterman Partners todos los fondos, un poco más de un millón de dólares que recibió de su cliente. Foley había contratado al influyente cabildero Robert Stryke como parte de su equipo legal, pero no estaba claro si el ex asistente del Congreso, cuyo negocio se había disparado bajo la administración Trump, también trabajaría con Asterman. Cuando fue contactado el viernes, Scott reiteró que no trabajaría con nadie que represente a Muñoz o a Venezuela. El senador Scott no tolerará esto, dijo su oficina en un comunicado, instará a cada uno de sus colegas a apoyarlo contra cualquiera que voluntariamente represente a un dictador peligroso. Foley y Lerner acordaron representar a Muñoz y a su vez contrataron al influyente cabildero Robert Stryke, pero enfrentaron fuertes críticas de los críticos de Maduro. Asterman, un abogado canadiense, dirige un bufete de abogados con oficina en Washington y Londres. En el pasado ha representado una mezcla de gobiernos represivos hostiles en los Estados Unidos, así como a los clientes perseguidos por gobiernos autoritarios. Desde el 2015 ha ayudado a Turquía a buscar la extradición de un clérigo y enemigo político radicado en Estados Unidos del presidente Recep Tayyip Erdogan, y Turquía es un firme aliado económico y político de Nicolás Maduro. Asterdam también ha representado al empresario ruso exiliado Mikhail Kordoswarovsky, por lo que dijo que fue arrestado brevemente en Moscú por autoridades leales al presidente Vladimir Putin. La noche en la que el multimillonario fue sentenciado a ocho años de prisión, también representó al ex primer ministro tailandés Tashkin Shinagwatra. Hace una década él representó al banquero venezolano Eligio Sodeño, acusado de ayudar a los empresarios a defraudar al Banco Central por decenas de millones de dólares. Una vez liberado bajo fianza, inmediatamente huyó a los Estados Unidos, donde permanece en el exilio, y como represalia, Hugo Chávez encarceló al juez que firmó su liberación. Trump ha reiterado su apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, que recientemente se reunió con él en Washington y lo invitó al discurso del Estado de Unión. Pero la oposición ha luchado por revivir el impulso y atraer a seguidores a las calles. Varios intentos de diálogos, incluido uno el año pasado patrocinado por Noruega, han fracasado. Mientras tanto, Estados Unidos continúa aplicando una estrategia de presión económica golpeando a Rosneft Trading, controlada por los rusos, y a su presidente Dider Casimiro con medidas financieras agresivas, diseñada para apartar a Maduro de una línea de vida. Por otra parte, el subsecretario interino de Estado para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estados Unidos, Michael Kozak, recordó que cuando el presidente encargado, Juan Guaidó, visitó su país, encontró apoyo para el pueblo venezolano en cada parada. Estados Unidos está con el pueblo venezolano, la Asamblea Nacional elegida democráticamente y el presidente interino, reiteró a través de su cuenta de Twitter. El día de ayer, Kozak condenó el nombramiento de un funcionario chavista, Tarek El Aysami, como cabecilla de la Comisión de PDVSA, lo que demuestra su apoyo a Venezuela en la lucha para conseguir la libertad. Mientras Estados Unidos apoya a Guaidó, otros aseguran que el gobierno español intenta sabotear a Juan Guaidó y lo hizo durante su gira por Europa. La administración del presidente Pedro Sánchez habría presionado a los gobiernos de Francia y Alemania para que no recibieran al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, durante su gira por Europa y América, así lo informó el viernes el diario español ABC. Guaidó había iniciado su gira viajando a Colombia, donde participó en una reunión cumbre sobre terrorismo y se reunió con el presidente Iván Duque. Luego se dirigió a España, en donde no fue recibido por el presidente Sánchez, sino por su ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya. Tantos opositores españoles como venezolanos dijeron esta semana a La Voz de América que consideran que el cambio de actitud de España hacia Guaidó podría deberse a que el gobernante Partido Socialista Obrero Español formó en noviembre una coalición de gobierno con el partido izquierdista Unidas Podemos, cuyo líder es un abierto simpatizante del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y de su vicepresidenta Delcy Rodríguez. A la publicación del ABC se suma ahora una fuerte crítica al gobierno de Sánchez, proveniente ni más ni menos de la Casa Blanca. El presidente Sánchez se encontraba ya en medio de una tormenta política, ya que los opositores del Partido Popular quieren saber que conversó un ministro del gobierno español con la vicepresidenta en disputa de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien hizo una misteriosa escala en el aeropuerto en Barajas el 20 de enero pasado, a pesar de estar sancionada por la Unión Europea. Pocas horas después de que Delcy Rodríguez abandonara España, cuando Juan Guaidó se encontraba todavía en Colombia, empezaron las presiones en varios de los países que iba a visitar el presidente encargado, especialmente Francia y Alemania, para que Emmanuel Macron y Angela Merkel no lo recibieron. Así lo explicaron a ABC, fuentes consultadas por este diario en Caracas. El líder de Unidas Podemos y vicepresidente de España, Pablo Iglesias, en una entrevista con Telecinco de la que hizo eco Europa Press, negó haberle pedido a Sánchez que no recibiera a Guaidó y que en lugar lo hiciera la canciller González Laya. No es verdad, de Guaidó solo podemos respetar su decisión de venir o no venir. Si bien será recibido por la ministra de Exteriores, es el gobierno quien ha decidido quién le recibe y le recibe nada más y nada menos que la ministra de Exteriores, ha explicado. Según el ABC, sin embargo, no es objeto de ningún tipo de especulación lo que ocurrió los días siguientes, desde el martes 21 en que Guaidó llega a Londres y el sábado 25 en que recala en Madrid. ABC señala que las fuentes de absoluta solvencia en Madrid, Washington, París y Caracas aseguran que la Moncloa y el Ministerio de Asuntos Exteriores Español ejercieron una intensa labor diplomática para que se siguiera lo que ellos llamaban la vía española con respecto a la gira de Juan Guaidó, es decir, que ningún jefe de gobierno o de Estado se reuniera con el presidente interino de Venezuela y que solo lo hicieran los ministros de Exteriores. Especialmente intensa habría sido la presión de la Moncloa sobre París, concretamente en el Eliseo y en el entorno del presidente Macron. Las fuentes consultadas por el diario aseguran que hubo también una eficaz actividad del entorno de Guaidó para contrarrestar esas presiones. Agrega el ABC que cuando el jueves 23 de enero Juan Guaidó está en Davos, surgieron dudas en Francia sobre si el líder venezolano lo debería recibir el presidente Macron o el canciller. La reunión ya estaba pactada, de pronto fue suprimida de la agenda. Eso explicaría por qué la imagen difundida del encuentro no fue la usual foto oficial, ni figuró en la agenda que se distribuye a los medios. Guaidó fue eventualmente recibido tanto por Macron como por Merkel, donde España no se habría atrevido a presionar, fue en Londres, ya que el primer ministro Boris Johnson era partidario de la realización de la gira de Guaidó por Europa. Además, agrega el ABC, Sánchez no goza de las simpatías de Johnson. Y de esta forma hemos llegado al final del video y de una de las noticias más importantes del día. No olvides apoyar nuestro trabajo diario compartiendo esta noticia con tus familiares y amigos. Esto ha sido todo por hoy. Chao, chao. Esto fue Hechos Internacionales. ¡Suscríbete al canal!